A solo detalles se encuentra el proyecto de mejoramiento del borde costero de la comuna del Tago para acceder definitivamente a 3.600 millones de pesos que serán financiados por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Portuarias. La iniciativa que ya cuenta con la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social, Mideso, está a punto de avanzar al servicio de evaluación ambiental tras haber superado algunas observaciones locales que ya fueron dilucidadas por los expertos. Así fue ratificado por el Director de Obras Portuarias para las provincias de Valparaíso y O'Higgins, Eduardo Evia Vásquez. Darle una armonía al borde costero donde la gente va a tener acceso a través de pasarelas, vamos a tener accesos universales también a la playa, vamos a tener pasarelas a través de deck que se van a construir para acceder a la playa. Va a haber un especial cuidado en mantener la armonía, la sintonía que tiene el borde costero con la constructibilidad de la propia orilla del Tago. Desde el punto de vista de la inversión, esta sería la obra de infraestructura más gravitante de los últimos 10 años en la comuna del Tago, ya que parte importante del borde costero del balneario ubicado al norte del territorio, contará con una serie de atractivos turísticos como miradores, espacios para el deporte al aire libre, playa, áreas verdes y otras obras que sin duda serán el motor principal para el desarrollo económico local. Hay un impacto obviamente en la economía local porque genera nuevos emprendimientos, fortalece y consolida a los que ya existen, entonces en términos gastronómicos, etc. Es toda una cadena virtuosa que se potencia y genera beneficios para toda la comunidad. La noticia fue valorada por el alcalde de la comuna, Alfonso Muñoz, quien espera que cuanto antes se superen todas las trabas administrativas de rigor para pasar a la instancia de licitación de la mega obra. No olvidar que este proyecto ya se encuentra con financiamiento adjudicado y solamente está en la etapa administrativa respectiva para que se pueda materializar la obra que indudablemente será de gran contribución a la industria turística del Tago, que es una de las únicas comunas en el litoral que no tiene intervención y mejoramiento en el borde costero. Confiado en que los trámites administrativos finales se sortearán con éxito, el jefe comunal Tavino ya adelantó las implicancias de dichos trabajos, por lo que hizo un especial llamado a la comunidad a tener paciencia para en un plazo razonable recibir una obra que será de alto impacto para quienes se residen en la comuna y sus potenciales turistas. Esto generará algunas molestias transitorias respecto a la ejecución de las obras y también lo más relevante es que una vez ejecutada la obra, la comunidad ayude a cuidar y a mantener en buenas condiciones esta infraestructura, esto que indudablemente será de beneficio tanto para los residentes como también para los turistas que llegan en gran número hasta nuestra comuna y principalmente a nuestro borde costero. ¡Gracias!